Atención Venezuela, noticia de última hora. Nicolás Maduro anunció la suspensión de las clases este miércoles y jueves en todo el país por paso del ciclón tropical. Nicolás Maduro anunció este martes 28 de junio la suspensión de las clases en todos los niveles del territorio nacional los días miércoles y jueves ante la llegada de un ciclón tropical. Vamos a suspender las clases en todo el territorio nacional, en los 23 estados más Caracas, todo el territorio nacional, suspensión de clases. Suspendidas las clases miércoles y jueves, indicó Nicolás Maduro en una locución transmitida por el canal estatal venezolana de televisión. Asimismo ratificó las restricciones de vuelos y prohibición de SARPES. Las comunidades de pescadores ya tienen que haber tomado las medidas porque con tiempo ya se ha dado la orientación de proteger todas las embarcaciones, agregó el mandatario. El oficialista señaló que también habrá cierre de algunas vías terrestres, aunque no detalló en cuáles será esta medida. El cierre de playas y la activación de refugios en todo el país para mover a poblaciones que estén en situación de riesgo. Igualmente dijo que el régimen tiene listas 70 toneladas de alimento, agua potable y aceres para activar el apoyo a cualquier región de Venezuela. La vicepresidenta ejecutivo de Venezuela, Dersi Rodríguez, explicó que el ciclón entrará al país desde este y se trasladará hacia el oeste, impactando directamente los estados Sucre, Azuategui, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia y Caracas. Vamos a tener muchas lluvias, se esperan lluvias prolongadas, vientos sostenidos con alta velocidad, dijo la vicepresidenta. Esto era lo que les tenía por el momento, Dios le bendiga.